¿Cuál ha sido el mejor dúo de mediocampistas en la historia del deporte? Porque yo lo tengo muy claro y evidentemente es Toni Kroos y Luka Modric. 41 trofeos tienen Luka Modric y Toni Kroos y no solamente tienen 41 trofeos sino que tienen 4 Champions juntos, siendo titular en la final de las 4 Champions juntos. Modric tiene un Balón de Oro, Toni Kroos tiene un Mundial. ¿Hay alguna dupla de mediocampistas mejor que yo? Que pueda entrar en el debate, tiene que estar Xavi y Niesto obviamente. Ganaron Sextete junto, Liga y Champions junto, Mundial junto. Pero ahí, si Modric fuera alemán hubieran hecho también lo mismo, pero Modric no es alemán. Bueno bro, pero ajá. Si tengo Xavi y Niesto, tengo que decir que ganaron juntos y ganaron eso juntos. ¿Tú crees que eso lo pone Bello por encima? De que hayan ganado la vaina todos juntos, porque jugaron juntos toda su carrera básicamente. Tiene que estar ahí, tiene que estar ahí.